Ustedes saben que con Misiones trabajamos muy en equipo, con el equipo de seguridad, con Marcelo Pérez, y estamos permanentemente logrando que en Misiones cada vez a los narcotraficantes se les dificulte más la entrada, más allá de que el territorio ayuda, el río ayuda. Ahora vamos a ir con una novedad muy importante, que la vamos a presentar en Posadas, le estamos por poner fecha, que son dos lanchas de altísima tecnología que van a ayudarnos a trabajar en toda la zona del cruce, personas que intentan entrar la droga al país, así que creo que eso va a ayudar muchísimo al trabajo en nuestras fronteras, a estar cada día más seguros, logrando que entre menos droga. Estamos haciendo un gran favor a las grandes ciudades, porque en la medida que nosotros logramos pararla en frontera, las 14.000 kilos que comisamos estos días, para decir estos días, son 23 millones de dosis. Eso, cuando uno lo reparte, son un montón de búnkeres o de kiosquitos en cualquier pueblo de La Pampa, o de Neuquén, o de la provincia de Buenos Aires, o donde sea que no llega. Por eso el trabajo que estamos haciendo en frontera, nosotros lo defendemos tanto, estamos muy contentos de trabajar en conjunto con los gobiernos provinciales, porque creemos que es la manera de trabajar en equipo, la verdad que el gobierno de Misiones nos ayuda mucho en la tarea, y nos permite que trabajemos mucho en conjunto. Y nosotros lo resaltamos porque, sinceramente, lo sentimos así, también el gobernador apoya siempre. Y creo que esto lo ha entendido toda la política de Misiones, que en esto no hay que especular, que en esto tenemos que estar todos juntos. El equipo de los misioneros contra la droga, ese es el gran tema de los misioneros y nosotros como gobierno nacional. Gracias.